¡Muy buena familia! Aquí vuestro nombre, Bac Fernández. Y bienvenidos a 7 Days to Die and the Legacy. Pues nada, seguimos con las aventuras del día de hoy. ¡Vamos a ello! Muy muerto hambre, tío. ¡El perro no me lo puedo comer! Y por el amor de Dios que me salga comida, ¿eh? O sea, pero lo que sea, ¿eh? Pues ya es que me da igual. Ya me como un sándwich mohoso, ¿eh? Nada de nada, ¿eh? Nada. Ah, ¿ya se ha muerto? Vale. Es increíble, ¿eh? O sea, estoy entrando en 800 restaurantes y cosas así para nada. Ah, mira, aquí hay una caja de comida. ¿Qué os apostáis? Que no hay comida. Es una caja de comida sin comida. Estofado. Y una lata de atus. Me ha salvado el culo eso, ¿eh? Me ha salvado el culo. Estaba... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué belleza! Un FAMAS de clase S. Vale, ya ha merecido la pena venir. Oficialmente. De todas formas, necesito más comida, ¿eh? Con esto solamente no... Con esto solamente no tiramos. Tengo frío, sed, hambre... Y otro restaurante donde, por supuesto, no va a haber nada. Yo creo que no deberíamos volver a casa, pero... Es que al final no he conseguido nada. ¿En serio? La espalda unirradiado. Muy bien. ¡Ay, con dos balas! Epa, la siguiente piénsatelo más. Payaso. El FAMAS es que no tiene munición. Aparte de que no tiene mod. Es una pena ahora usarlo porque no vamos a ver la potencia real. Hasta que no le metamos unos mods. Y con munición, claro. Estos son los gilipollas que me vienen siguiendo de la calle. Arriba de la heladera hay un montón de lata. No vamos a pasar. No vamos a salir de esta nunca, tío. Con el hambre, ¿eh? Voy a preparar... Estoy escuchando por ahí un lobo, creo. Puede que un coyote. No lo sé. Me voy a ir. Me voy a ir para casa porque esto no tiene futuro. Prefiero cocinar... Carne con huevos o yo que sé, cualquier mierda y... Y ya venir con... Y ya venir con... Bueno, las latas, coño. Con las latas también tenemos... Oye, ¿dónde coño está el Eli, tío? No, si yo cocina, he luteado un montón. La gente me dice eso de las cocinas. Es verdad que no las luteo a fondo, ¿no? Pero macho. O sea, en... En 88 días, de verdad, me vais a decir que no he luteado cocinas. Ya, hemos luteado cocinas. Y no estamos hablando de una receta ultra rara. Súper impresionante. Es una puta semilla de maíz. O sea, si es que eso es... Es que tengo muy mala suerte, ¿eh? De verdad. Tengo muy mala suerte. Es horrible. Pero bueno. No pasa nada. Ya saldrá. Ya saldrá. Hay que echar paciencia. Seguir dándole. Y seguro que al final sale, ¿no? Pero eso sí. 88 días, ¿eh? O sea, yo no sé cuántos días tardamos en pillar la receta de la gasolina. Aquella legendaria serie que tardamos un montón en pillarla, ¿eh? Que estaba yo ya quejándome. Hay que ver dónde está la gasolina, no sé qué su puta madre. Y un día me salió y flipé y puse la música de la Aleluya en la edición, ¿no? Yo creo que esos fueron 40 días o así. Pues ahora llevo 88. Tengo mucha bazofia, ¿eh? Mucha bazofia que no sirve ni para... ¿Qué va a decir una...? Bueno, lo digo. Ni para limpiarse el culo. De verdad, ¿eh? No vale empanar. No vale ni... Ni mierda. No vale ni mierda. Bueno, 17, 21 huevos que tenemos. Me voy a hacer unos huevos con tocino. O, o, espérate. A ver, a ver. Blueberry pie. Pide maíz. A ver si tenemos algo que no pida maíz, coño. Algo que sea con latas o algo, tío. Es que lo hemos mirado ya y no tengo nada. Es que en realidad no tengo recetas de nada, ¿eh? Y la gente me dice, ¿por qué no miras en las... No miras en las cocinas? Ah, coño. Si tengo aquí 8 estofados de esto, tío. Seré imbécil, por ejemplo. 10 huevos con tocino, que no están mal. Llévatela a fiambre. Sí, sí. Hay que llevarse ahí el tupper y el termo, ¿eh? El termo ahí con el café y el tupper ahí de la abuela. Bueno, anochece. A mí me da igual que anochezca. ¿Qué hacemos? Nos vamos... La misión está... Ah, bueno, está aquí al lado. Vamos a ir en la moto. Nos vamos en la motito. Y a volar. No sé si se nos olvida algo, ¿no? Espero que no. No me voy a apallar. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Probarán las famas? Eh... Es cierto. Es cierto, porque además la llevo encima y no llevo ni... ni balas, ni nada. Así me gusta que se mueran los Spiders. Eh... ¡Has de venir a mi barrio! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Pero bueno, ¿esto qué es, tío? Señora que acabo de empezar, cojones. Yo sé que la noche es un poco hija de puta. No te voy a engañar. Madre que me parió. Cabrones insoportables, tío. Hay 800.000. En fin. Crema de aloe. Siguen viniendo, eh. No os creáis que esto se ha terminado. Vale. Spider. Peor todavía. ¡Pues, pues, 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 pues... ¡Pues, pues, 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 pues... Claro, el lanzador de patatas se ha quedado sin combustible. Bueno. Aquí uno no se aburre en la casa, eh. Desde luego. Vamos a poner, por ejemplo... Un silenciador. Aunque esto quita daño, pero bueno. Nos podemos hacer la idea. Hostia, qué pesados son, eh. Oye, una cosa. Tenemos... Vamos a poner ahí los cartuchos de la torreta, tío. Y yo creo que si no, esto no termina nunca, eh. Están rompiendo, además. Ya viene otro, eh. Perros también. Lobos, lobos. No hay manera, eh. Un saludito, Brez y Galdo. Hostia, aquí yo, otra mini horda, me cago en la puta. Eh... Buenas, no me han dejado ni de mirar el chat todavía. Eh... A ver. Ponerle mods a la fama. Hombre, claro. Lo que estamos es que llevo un rato sin mirar. ¿No tenías un lanzapatatas de tier, B? Pues sí, lo habíamos traído. Lo que no sé dónde está ni nada. Ahora lo miro. No, los mods los rompí, pero se los podemos sustituir a... Se los podemos sustituir. Oye, se están... Me están reventando la casa, eh. Con la tontería, eh. A ver, cada día... Pero es que no paran de venir. Es que no paran. Hala. Me voy a quedar sin pie. Bueno, se nos ha colado ahí un gordete en la casa. Que son cosas molonas. A ver, una mierda de estas. Esto. Ya tenemos mods para poner aquí. Podemos modificar. Uno, dos, tres. Nos faltarían... Uf, dos huecos más. Hostia, bueno. Esto puede ser muy jodido, eh. Muy dañino. Eh... A ver, eh... Hostias. Es que hace un daño esto que te cagan, eh. Hostia, pero que te cagan. La... La fama, eh. Voy a dejar la magnum porque ahora no me voy a comerciar con nadie. La vamos ahí a pegar tiros. Vamos a dejar por aquí. Muy bonito. Todo fantástico. Bueno, pues nada. Vamos al lío. Ya no hay zombies desnudos. No, ya no hay. Ya no hay. Ya no hay porque eso ya, eh... Hostia, solo tengo dos repair kits. Me cago en la puta que parió. Bueno, vamos a reparar los nudillos. Vamos a gastar muchos nudillos en esta misión. No sé por qué coño traigo la... Puto bidón de combustible. No lo sé. ¿Ya ha salido Ruz para consola? Hombre, yo sé que iba a salir, pero... Creo que sale en mayo. Si no me equivoco, eh. Eh... Si no me equivoco. Igual me equivoco. Porque yo me equivoco muchísimo. Pero yo creo que salía en mayo. Bueno, pues nada. A dormir. Bueno, este... El de antes lo he matado una piña y este también, pero... El de en medio le he tenido que meter como cinco. Cinco ahí en la frente. Sí, te veo espabilado. No voy a gastar munición contigo, tío. Lo siento. No creo que merezcas la pena. ¡Señora! Oye, que he estado al lado del... Del objeto de la misión y no me lo he llevado. Mira al hijo de puta, tú. Qué cabrón. Eso por no mirar. Anyway. No sé si nos habremos dejado algo, pero bueno, ya lo importante lo hemos pillado, ¿no? Espérate que como no me he enchufado la... Madre mía, el bombazo que se han llevado ahí. ¡Ay, gracias! Me querían cerrar. Pero va a ser que no. ¿Ya? Vaya. ¿Has probado el Grounded? Sí, lo jugué además aquí. Subí un vídeo al canal. Pero como es un Early Access, yo ya paso. Hasta que no esté más avanzado. Bueno, más avanzado, ¿no? Que salga completo, vaya. Cuando salga completo lo jugaré. Ahora mismo paso. Me parece una muy buena idea el Grounded. Puede ser un juego muy... Muy buena idea. Saosón, por Dios. No sé dónde se ha metido el irradiado ese. ¿Habéis visto que se ha metido ahí en una habitación? Y yo, estás... O sea, me tienes delante, ¿vale? O sea, estoy aquí. El tío me ve, viene y se mete ahí. Y se pone a pegar porrazos a la pared ahí dentro. Pero sigue, además. No, no, es que siga ahí. Tú eres idiota, ¿verdad? Hombre, una pregunta retórica porque obviamente sí. Obviamente eres más tonto que un culo. A ver, a mí me da igual... La IA mejorada, decía en la última actualización. IA mejorada, menos mal. Si no estuviera mejorada, entonces yo no sé ya lo que harían los zombies. Irían haciendo la croqueta por el mapa, así todo en fila o algo. Si no, no se me ocurre. Bueno, pues vamos a liarnos a puñetazos aquí alegremente. O igual no tan alegremente. No vi qué montaña de muertos. Quiero decir de zombies. Bueno, de zombies muertos. Hombre, si me salís muchos, obviamente saco el arma. Y me quedo solo. Hombre, no. Hombre, no. Vamos a ir aquí de... De Sandokan. Estoy, como podéis ver, estamos... Saqueando todas las... Todas las cocinas. Porque me dicen que yo no tengo la receta del maíz porque no saqueo cocina. Yo sé que últimamente, los que estáis viendo aquí los directos, sabéis que sí, que saqueo a tope. Pero vosotros que eso tiene... O sea, que lo de la... Lo que me está pasando a mí con la receta del maíz, eso ya se pasa un poquito. Eso ya se están pasando cuatro pueblos, ¿eh? Con la mierda de... Con la mierda de la recetita del maíz. Se están riendo del pobre pancarcho Clashmérdele. Hostia, vaya piñazo, ¿eh? Es que pego unas hostias, pero... Hombre, coño. 89 días ya para... Madre mía. 89 días sin la receta del maíz. No la receta del jetpack o de... O de la MOAB o de... No, no, no. De la receta del maíz. O sea, venga, hombre, tío. Ven, ven. No te aceleres tanto que luego pasa lo que pasa. Sí, siempre tengo una receta que se me atraviesa, siempre. Pero eso es por culpa del juego este. Este juego que podría ser como mierda. Que podría ser como el... Como el ARC. Es una de las mejores cosas que tiene el ARC. Es el sistema que tiene de... De ir desbloqueando con puntos la receta. Y no deja nada al azar. Nada. En cambio, este juego, como lo deja todo al azar... Pues el azar es muy cabrón. Sobre todo cuando uno no sabe programar bien. Perdón, es verdad. Coño, ven. Obviamente aquí con el loot, esta gente de esta... Los señores de fanpins tienen un problemilla con el tema del loot, ¿eh? Porque por mucho que... No, ya hemos arreglado, hemos equilibrado el loot. No has equilibrado, no has equilibrado nada. O sea, no sé qué has tocado, pero el juego está... No va bien. O sea, tú no te puedes tirar 90 días esperando a que te salga una receta de las comunes. Eso es porque no está bien el juego. ¡Cojones! O sea, de verdad. O sea, ¿tú te imaginas que en el WorldCraft te pasara una cosa así? Que para conseguir las cosas más básicas del drop más común no te salieran nunca. O sea, que sería una cosa impensable. Pues esta gente se lo hace. Y no solo eso. 19 alfas llevan ya haciéndolo. Todo lo que sea azar... Lo vamos a pasar mal. ¿Cuándo juegues un Battle Royale? Ahora, ahora. Ahora, termino esto, termino de jugar y me pongo a mi género favorito, que son los Battle Royale. ¡Guau! Cómo disfruto con un buen Battle Royale así molón, ¿eh? Además que me hincho matar. Pues es como soy una máquina de matar asesina. Es lo que me pasa con los Battle Royale. Que los disfruto tanto que me resulta... ¡No, ve que hostia! Yo he visto la hostia que le he pegado a ese que yo, que le iban peñar. ¡Que le iban peñar! Ahora, claro, voy a llamar a Fernandito y vamos a jugar los dos ahí a un Battle Royale. Forever. Tres cervezas. Tenemos para cuatro minutos de puñetazos. Ahora. Venga. Vaya piñazo. A mí me gustan los puñetazos de piernas temblorosas, como le digo yo. O sea, cuando metes un puñetazo y el tío se cae al suelo inmediatamente. Pero no se cae como este, ¿no? Que se cae para atrás porque le has pegado un opción. No, sino cuando se le... Le flaquean las piernas y se cae para abajo. Esas son las buenas. Esas son las buenas puñetazos. ¡Ay! Es cuando eso, eso. Es ese, se ve que cae para abajo. No que cae para atrás. Los que caen para abajo son las buenas. Pues eso. Están arriba, ¿no? Qué bien ahí, ¿no? Me encanta. Bueno. Entre el E15 y tal, vamos a ir regular. Y el rendimiento, ¿eh? Que estamos jugando a treinta y pico frames por segundo. Un sueño para un PC Gamer Master Race, ¿no? PC Master Race o algo de eso, ¿era? Jefe, ¿has visto algo de la Outrider? Sí, estoy jugando. No, hemos estado hablando antes de ello. Lo estoy jugando en PlayStation 5. Es que me preguntaron que qué plataforma lo quería y dije PlayStation 5. Porque pensé, coño, para jugar ahí en el salón. No tenía ningún pensamiento de jugarlo en plan, voy a hacer una serie ni nada de eso. Pero cuando lo empecé a jugar, digo, coño, pues está chulo, ¿eh? Así que igual le meto... Le metemos en Twitch, ya veremos. Está bastante guay. Además, hace ya años que no me engancho a un Looter Shooter, igual... Igual este es el suyo. Sí, tío, porque la fórmula esta parece, lo que voy a decir, un sacrilegio, ¿no? Pero... Pero la fórmula de Path of Exile, de Diablo y tal, la veo ya como un poco obsoletilla, ¿eh? De verdad, ¿eh? Y lo digo yo, que me gusta jugar al Adventure Island y al Contra, pero no sé, la veo como obsoletilla. No sé, no me termina de... Igual... Sí, desfasadilla, no sé, no sabría decirte. No sabría decirte, pero no me enganchan ya a esos juegos, tío. Lo intento, ¿eh? Lo intento, pero no. A mí me apetece mucho engancharme a un juego de estos ahora. Esto de conseguir Luz Guay. Parmear. Nos hemos vuelto a dejar la habitación del Pánico. No, la que siempre me matan, me la he vuelto a dejar abajo. Miradito. La historia de mi vida, ¿no? Bueno, bueno, por el tiempo. Espérate, que como tengo por aquí... Vamos a hacer aquí un Leónidas otra vez. ¡Juanca! ¡Saluda ahí a Sofía! Perdón. Madre mía, es que esto es un bucle ya, ¿eh? O sea, mira que hemos hecho veces esta misión. Pues mira, todavía hay gente que me dice... Acuérdate que no sé qué, porque saben que no me voy a acordar. O sea, es que lo peor es que... No lo digo en plan mal, lo digo porque... Sabéis que no me voy a acordar. O sea, es que no me acuerdo. Y he hecho esta misión 800 veces. Tirando pa' lo bajo, ¿eh? ¡Vamos! 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 Lo sabía. ¡Hop, hop! Y hambre otra vez. Bueno, pues es la hora de enchufarse unos hueván palos y de pegar un par de hostias. ¡Vamos! 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 Haciendo las misiones estas, pegando solo puñetazos, no veas como quema calorías el tío, ¿eh? Te volverás a dejar crecer el cabello. Yo creo que ese barco ya ha zarpado, Jorge. Me da vergüenza hacer esto. Pero tengo una peluca que no computa ya, ¿eh? O sea, ya se nos ha ido de las manos un poco. El otro día me prestaron una FamiliCom o algo así. Una FamiliCom. Ah, pues a mí me tiene que llegar el jueves creo que me llega la mía, la NES. Lo que pasa es que, claro, ya os digo, me la tiene que pillar el bueno de Koren y ponerle el mod que le he comprado. El mod no sé cuándo llega. Dos semanas, creo. Tío, cabrón. Mira este, este me la... Ese que se ha ido para allá, ¿para taponarme el paso o qué coña ha sido eso? Dos cervezas. Apuñetazos con todo, venga. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡I'm telling you, boy! ¡Fuck you, bitch! Hoy he estado en una tienda retro de Málaga. Me han intentado colar un periférico de Hiperkin. Los que hacen la retrón. No me he dado cuenta y menos mal que mirar. Digo, ah, coño, que esto es Hiperkin. Digo, no lo quiero. Me dicen, no, esto es una marca famosa. Digo, sí, sí, famosa de lo mala que es. Yo no quiero nada de esta marca. Era un cable de Super NES que pasaba directamente a HDMI. Y he mirado... Allí mismo he abierto el móvil y he mirado. Y evidentemente, como siempre con todos los productos de esa gente, todos. Decía la peña que mal. Que la paleta de colores salía alterada de los juegos, que no sé qué. ¡Mire la cabrona, ha fallado! ¡Sea irregular, eh! Señorita. Acuérdate de que si pilla la Famicom, el voltaje es diferente. Sí, hombre, ya. Poniéndole su adaptador de corriente. Eso está ya todo pensado. Si ya hay un montón de peña que... Bueno, no sé por dónde tengo que ir. Me he saltado aquí, pero... Ah, vale. Aquí, ¿no? Aquí. Menos mal que no me han salido un montón. Porque me hubieran hostiado, eh. ¡Uh! Pues una Feral por la espalda. Hay que curarse otra vez, eh. Hay que curarse otra vez. No tengo ni idea de cuánto tenemos la skill de Brawler. Deberíamos mirarlo, eh. Me apetece... Estaría bien. Estaría bien saberlo. ¿Qué coño se mira eso? Aquí. 30. Ah, no. Esto. ¡Uh! 98 de 100. 98 de 100. Se dice rápido, eh. Somos lo máximo. Lo puto máximo. Joder. Dos puntos más y tendrás el doble. ¿El doble? Ah, escalonado. Vale, bueno. Vamos a hacer un 2% más de daño de lo que hacemos ahora. Claro que hice el doble y me he cagado. ¿El doble? ¿Que me voy a convertir en un desintegrador? Es que estaría todo guapo, eh. Le pegas una piña a un zombie y lo desintegra. O sea, así... Bueno, vamos para arriba. Aunque nos vamos a dejar bastantes zombies sin matar, eh. Vamos a tener que darnos la vuelta. Nos hacemos otro Leonidas. No sé ni cómo me ha dado, pero bueno. A ver si le revienta la cabeza en una de estas. Y tal. Uy, me he cagado sin stamina. Me he arreglado. Bueno, me han calentado la cara. Eso es una cosa que no es un secreto. Viene otro irradio. Cuidado. A ver. Otros dos irradiosos. Cagar, cabrón. ¡Oh, hijo de puta! Que casi me la lío. Espera, espera. ¡Pero bueno! Cacho de rata mala puerca, hijo de puta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Get away from me, bitch! ¿Ya está? Vale. ¡Otro botiquín! A comer. Los Leonidas ya empiezan a no funcionar. Yo creo que ya tenemos que tener la armadura... Me parece a mí que toca ahí ya. Yo creo que la armadura ya... No va a andar muy para allá. Muy bien. Vamos a dar la típica vueltecita por aquí de rigor. Limpísimo todo. Bueno, ya solamente nos marcan los de arriba y dos grupos más abajo. No uno, dos. O sea, lo de siempre. Ahora llegamos en la habitación del pánico. Pero esta vez no vamos a entrar desde el techo, que es que si no se lía. Y bueno, vamos a beber agüita. Y a este señor no le voy a reventar la cara. Así puedo, ¿eh? A este, cabrón. Me tiene que pegar por huevo, tío. Hecho. Una motosierra topocha. Muchas cosas para venderle a Jen. ¿No? En resumen, un montón de cosas para venderle a la buena de Jen. Así que... Vamos allá. Vamos allá. ¡Ay, señor! Bueno, venga, vamos para abajo otra vez. Vale, ya tenemos zombies a esta altura. Ahí están. En vez de con el ratón, intenta la ganzúa con la A y la D. Es lo mismo. Es lo mismo. De hecho, al principio lo hacía con los botoncitos igual que en... que en el Kairi. Pero es igual. Bueno. Como no me oye, debe ser imbécil o algo, me tomo dos cervezámpalas. Y ¡pum! Eso, eso. ¡Pum! 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 ¿Ya? Pues ya, venga, el siguiente. ¡Pum! Bueno, señores. Otro Leonidas. Se ha escuchado un fracturón ahí que le he hecho yo a ellos, no ellos a mí. Por una vez. Ya podría haber recargado las armas y eso, ¿no? Pero bueno, así soy yo, ¿no? Así le doy más emoción. Y se acabó. Se acabó la misión. Vamos a ver qué hora es. Hostia, tengo que ir pitando para entregar la misión. Vámonos. Yo me lo paso aquí bien. ¡Ey! Pues nada, me da dos putas mierdas. Una puta mierda que la vendo a 400, pues este. Pues esto. Ya se lo venderé todo de golpe cuando tengamos nuestras drojas. ¿Vale? Ya mismo vamos a terminar encima el pier entero. Porque es que esto no tiene mal. Nos haremos una misión de estas lejanas. ¡Factory! Factory, factory, factory. ¡Factory! El Skyscraper. A mí me encantaría ir otra vez al japonés. Me parece a mí que va a ser que no. ¡Eh! Manager Maynor Gross. Vale, pues este. Una misión de un sitio en el que no hemos hecho misiones todavía. ¡Guay! ¿Vale? Van a hacer otra vez lo de siempre. Vamos en el heli, que para eso me lo he pillado. Y a volar. Bueno, señores. Estamos a día 89. Eso significa que la horda viene el día... Bueno, familia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, si así ha sido, dejad vuestros comentarios, likes y, por supuesto, suscribíos. Y nos vemos mañana con nuevo contenido. Sin falta. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!